¿Qué es la Universidad Católica del Maule? Las capacidades que buscan precisamente oportunidades de desarrollo humano. Semilla UCM hace generar oportunidades de desarrollo, de innovación educativa. Creemos que es parte de la responsabilidad social universitaria y del compromiso que la Universidad Católica del Maule tiene con la región del Maule. A nosotros nos gustó mucho el proyecto cuando lo conocimos porque conecta mucho los propósitos, ambos propósitos, los del banco con los de la universidad, que eso nos importa mucho. En el fondo, ¿para qué hacemos esto? Entonces, por otro lado, nos conectamos porque además el banco se focaliza en estudiantes de edad escolar. Entonces, uno pudiera decir, ¿pero por qué entonces contribuyo con la universidad? Porque la universidad tiene esta vinculación con el medio, eso nos gusta mucho, trabaja con la comunidad. Cuando me hablan de Semilla UCM es un lugar que recuerdo con mucho cariño, donde viví buenos momentos, fui muy feliz, disfruté mucho, aprendí. Es un lugar que me abrió las puertas al conocimiento de algo que no me mostraban en los colegios, en los liceos. El programa, además de darme estos conocimientos, me abrió puerta como a conocer a los profesores que al día de hoy me hacen clase acá en la universidad. Y considero que es importante seguir financiando y apoyando a estos programas que van a apoyar a los jóvenes del futuro y a estos niños con potencial de talento académico. Desde que ingresé ha sido como una experiencia igual bien positiva, ha sido como la formación de una familia. Acá que me ha ayudado bastante en lo que es mi desarrollo, tanto académico como personal. Me ha ayudado mucho en mi formación personal, en la conformación de mis valores y en una forma independiente de hacer mi vida. En el Semilla uno puede desenvolverse en las áreas que a uno más le guste y recomiende. Entonces, en cuanto a mi desempeño académico, yo creo que sí, se ha visto muy bien influenciado gracias al programa. El programa de altas capacidades, Semilla UCM, es precisamente una oportunidad de desarrollo para aquellos estudiantes que en el sistema escolar tradicional no poseen. En realidad, si yo lo miro ahora, hacia atrás, fue totalmente una ganancia. Aprendí cosas que no vi en el colegio, conocí amigos, profesores, la universidad. Y creo que incluso cuando trabajé y vi a los niños y la felicidad que tenían, cómo lo pasaban los días viernes, los días sábados, es totalmente una ganancia y no es nunca una pérdida de tiempo tanto personal como académica. ¡Gracias!